El malecón Carlos Amadrazo y el parque lineal, ¿qué cree? Continúan en el olvido. Mientras que el malecón Leandro Roviros Aguade de la colonia Gavietas Norte es objeto de una remodelación de aproximadamente 3 mil millones de pesos en diferentes etapas y que contempla diversos proyectos, del otro lado del río Grijalva, el parque lineal del malecón Carlos Amadrazo y la zona en general siguen abandono, a pesar de que el gobierno del estado también cuenta con proyectos para esta zona del centro histórico hasta el momento no han comenzado y la zona sigue descuidada. Particularmente, el parque lineal del malecón, desde su construcción en el 2017, no ha recibido mantenimiento, los toldos han perdido el techado de tela que tenían, los aparatos de ejercicio están oxidados, El tartán en varias partes está gastado, las luminarias no funcionan y la pintura se ha ido cayendo con el tiempo, además los locales que se construyeron nunca fueron utilizados, salvo por el que es ocupado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En general, esta zona del centro histórico es de las más olvidadas, ya que hay aproximadamente 10 edificios en abandono, de los cuales solo unos pocos están en renta o a la venta. Para Noti 13 Tabasco, Everale. ¡Gracias! ¡Gracias!